¿Qué te dijo cuando llegaste a la familia, cuando te recibe? Como una hija más. Sí. ¿Seguramente así fue? Sí, claro. De hecho, así le llamó una hija que nunca pudo tener, supongo. Y a veces hasta me daba celos de tanto que le escribía más a ella que a mí. ¿En serio? Sí. Escribimos correos cada semana, muchas veces a la semana, al día algunas veces, especialmente después de los hijos porque le mandé fotos, videos, y fue enamorado, fue muy feliz, contento. También han surgido, por supuesto, nuevas informaciones y van en torno ahora a tus otros hermanos, esos hermanos que se suman a tu vida, y que también hay que agradecer porque es una bendición. Tú les has abierto las puertas. Ellos son Joao Gabriel Aguilera, Luis Alberto, y ahora hay una niña, hay una hermana. De eso ni sé, pero siguen saliendo, o sea... No, prepárate, esto es claro. Sí, es lo que me... La familia crece cada día. Bueno, familia numerosa. Con, por ejemplo, con Luis Alberto, ya nos hemos hablado, nos escribimos, y la verdad que es un muchacho, bueno, ya es hombre, pero es un muchacho muy, muy buena onda, y parece que ya nos habíamos conocido de hace años. O sea, fue muy fácil convivir, supongo, o platicar entre nosotros. Y, como dice usted, es una bendición, que yo a veces no entiendo por qué la gente dice que nos peleamos y eso, pero sí, lo vemos como una bendición que tenemos más hermanos, ¿verdad? Entonces... Cualquier otro hermano que necesites aquí al lado de mí. Estás bienvenido. Pues, ¿no? ¡Ay, gato! Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.